Se ve muy desmejorado al hacer estas declaraciones, ¿no? No sé si salieron así de verdad de su intelecto. Si uno ve el video, no se lo podemos mostrar nosotros por precisamente cuestiones de copyright. Si uno ve el video, se ve, mira, esa foto que está poniendo en pantalla exhibe el video en todo caso, ¿no? Es la marca, la huella del video que se parece mucho a la cara que hizo cuando supuestamente fue a apoyar la candidatura de Josefina Vázquez Mota. No sé si se acuerda aquel incidente, el que se veía también muy desmejorado Felipe Calderón. Y ha sido desmejorado, como bien dice Paco, tendría que presentar este tipo de acusaciones en México, no a las habladas ahí desde Madrid. Pero fíjense, ya encontré las acusaciones formales por las cuales declararon culpable a Género García Luna. Uno, conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas. Dos, conspiración para la distribución y posesión de drogas. Tres, participación en una organización criminal. Cuatro, conspiración para importar drogas. La quinta es falsedad de declaraciones para obtener la nacionalidad estadounidense, que esa, bueno, pues no tiene que ver con la con el con el narcotráfico, pero lo demás verdaderamente no tiene de verdad cara Felipe Calderón para venir a decirnos que la próxima elección la va a intervenir el crimen organizado a favor de Morena. Creo, creo, querido Paco, que con esto más bien Felipe Calderón se está convirtiendo en parte de la narrativa que estarán intentando reimplantar, porque lo intentaron hacer en las elecciones de Hidalgo, no sé si te acuerdas, lo intentaron hacer en tantas, tantas elecciones, han planteado que Morena ha estado con el crimen, la de Michoacán, no sé si te acuerdas que esa fue la idea de lo que planteaba el nefasto y fallido de Silvana Aureoles, que ahora quiere ser presidente. Creo que, querido Paco, va a ser la narrativa que intentarán implantar junto con que el proceso de Morena para elegir al candidato fue, estuvo amañado, fueron actos anticipados de campaña, junto con que van a intentar anularle la elección por supuestos, supuestas problemáticas con la ley, etcétera. Todo esto se viene juntando en una bola de nieve que intentarán utilizar para implantar a su candidato en la presidencia de México, ¿no crees, Paco? Ah, no, sí, pero claro, Toño, hay una narrativa de hace por lo menos dos años, ¿te acuerdas? Elecciones de 2021, 2023, hay una narrativa en la que incluso participan Francisco Labastida Ochoa, fíjate quién, fíjate quién, candidato presidencial que perdió en 2000, y que como gobernador de Sinaloa permitió, alentó o fue cómplice del crimen organizado del narcotráfico allá en su en su estado, este secretario de Estado acusado de desvío de miles de millones de pesos de Pemex para su campaña presidencial. ¿Recuerdas el Pemex Gate? Este, incluso Porfirio Muñoz Ledo participa, participan en esta narrativa sin presentar una sola prueba. Lo que yo te decía, no, no son hombres que que sean de la calle común y corriente, son hombres de poder que debían tener los pelos de la burra en la mano y decir si acusamos que hay narcotráfico en las elecciones por esto y esto, y aquí están los documentos y aquí está todo, pero no lo hacen. Pero el caso de Felipe Calderón, mira, si el de ellos es grave, que se están montando en narrativas de personajes legisladores estadounidenses que son los que difunden eso, si se están montando en esa narrativa, dices, son ellos, no le pueden hacer, no le pueden hacer nada hacer a algunos porque son legisladores o se amparan en otras cosas, pero debían presentar pruebas, pero el caso de Felipe Calderón es peor porque él y Genaro García Luna crearon algunos cárteles de la droga, ellos los armaron, los armaron para resistir o declarar guerra relámpago, ellos lo hicieron y mira, no es una acusación, él debía venir a México, está obligado, si está diciendo eso, está obligado a venir a México a presentar las pruebas, no viene porque es un cobarde, por eso está en España, por eso está en España, no viene porque es un cobarde, él debía estar aquí en México diciendo, aquí están las pruebas de que el narcotráfico está participando en las elecciones y va a participar, está financiando a tales candidatos, él es un hombre de poder, es un hombre que tiene todas las redes, Genaro García Luna en sus expedientes tiene, tiene nombres y apellidos de 500 mil policías que estaban en activo hasta el 30 de noviembre de 2018, algunos miles, algunos de ellos ya no están, desaparecieron a la Policía Federal y qué bueno que la desaparecieron, pero, pero muchos otros policías están todavía insertos que controla García Luna, están insertos en corporaciones de los estados, en fiscalías de los estados, ahí tiene, este, en el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en el Poder Judicial de Federal para ser más preciso, si hay todavía estamentos de García Luna, así que Felipe Calderón Hinojosa tiene o debía tener los elementos para sustentar sus, estas declaraciones guajidas, pero que son muy peligrosas, esta narrativa en la que se van a montar, él debe tener documentos, evidencias y debe venir a presentarlas a México, si los tiene, pero no los tiene, pero no los tiene y además es cobarde, alguien lo vio alguna vez en Nueva York yendo a defender a Genaro García Luna, alguien lo vio parándose, parándose en la corte para decirle a los abogados de García Luna, mira, aquí están las pruebas de que este hombre es inocente, nadie lo vio, nadie lo hizo, este hombre es un capo mayor y está acusado, está curándose en salud de algo que él conoce, él fue parte del crimen organizado, si no es que es porque está en España, así que debe venir a México, está obligado a venir a México y a decir aquí están los documentos, fulano tal capo y tal cárter le están apoyando a fulano, a mengano y a perengano, pero no lo va a hacer primero porque no tiene pruebas, segundo porque es cobarde, y tercero porque está huyendo, en realidad lo que está haciendo en España es huir de México, y huir de México porque aquí viene Estados Unidos y lo pescan, y él tiene, mira, tiene la carrera de su esposa, así que él, él, él es un sinvergüenza, es un cínico y se van a montar en esa narrativa sin presentar una sola prueba, me apena que una revista como Proceso se preste para eso, pero mira, eso lo vamos a escuchar mucho tiempo, me apena mucho porque yo digo, ahí tienes al presidente, bueno, pues está haciendo esa declaración, ¿qué pruebas tiene? De que, tiene pruebas de que algún cártel, él los creó, son de él, son de su propiedad, pues entonces que presente las pruebas, que no sea cobarde, que venga a México y que diga, aquí están las pruebas de que el narco está apoyando a los candidatos con rumbo o con miras a las elecciones de Morena de 2024, pero no hay Toño, no hay Toño, lo está haciendo, es guajido, es cobarde, es un cínico y es un sinvergüenza, Toño. Sí, sí lo es, no es, a mí me queda muy muy clara este, esta circunstancia tan asquerosa del comandante Borolas, del muy nefario personaje que desafortunadamente gobernó México, si no es el peor presidente que hemos tenido para mí, si es el más malvado, el más nefario y el más cínico, el más cínico de todos, la verdad es que no podemos ni siquiera catalogar que él haya sido el gran causante de la problemática social a la que nos enfrentamos, de la violencia y que ahora se lo atribuye a López Obrador. No se entiende tampoco que haga cuestionamientos sobre el crimen organizado, siendo que él encabezó un narcoestado. No se entiende que diga que Morena va a estar representada por el crimen organizado cuando su mejor amigo, su secretario de Seguridad Pública, está detenido aquí en Estados Unidos, ya ha declarado culpable de narcotráfico. Va por mucho más allá de lo cínico, como tú mencionas, de lo desvergonzado, de lo nefario. Eso es lo que es ese señor Felipe Calderón. Y pues, querido Paco, qué bueno que nos pudiste dar claridad aquí en Sin Censura, de lo que necesitábamos, que nos refrescaras la memoria sobre lo que es Felipe Calderón, lo que es Género García Luna, lo que ha ocurrido con ellos y lo que ha ocurrido a su alrededor. Por favor, te pido que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te pregunte, ¿tú ya sacaste eso del TRETS o todavía no? Este, ya Toño, mira, ayer hice un experimento, subí dos notas, nada más, todavía, de pronto, tú sabes, hay que agarrarle la onda, de pronto dice, Francisco está siguiendo a fulano, ya siguiendo a fulano, yo digo, si lo acabo de abrir, pero bueno, primero hay que agarrarle la onda y ya lo abrí, subí dos notas, de una de las entrevistas que me hizo Vicente, Vicente Serrano, y otra nota que me hicieron en Los Reporteros MX, otra entrevista, así que la subí, apenas voy a empezar a experimentar, Toño, pero creo que sí es importante y creo que puede servir como, pues de pronto, como un escape cuando tienes problemas en Twitter, así que hay que probar, bueno, finalmente es parte de Meta, parte de Facebook, de este, hay que tener mucho cuidado, como en todos lados, pero pues es otra oferta informativa que no debemos desaprovechar, Toño, hay que buscarla y tener todos los cuidados del mundo, como hacemos aquí en YouTube, como tú dices, hay que tener cuidado con los derechos de autor, con una cosa, con otra, lo único que no hay que tener miedo en decir la verdad, podemos ocultar la música, podemos ocultar las canciones, podemos omitir ciertas palabras que de pronto es comprensible, pero nunca censurarnos, eso si no, por eso somos sin censura, Toño. Así es, por eso somos sin censura y todos somos sin censura, querido Paco, y bueno, pues te agradezco infinitamente que te hayas conectado con nosotros, y aquí estaremos, aquí nos seguiremos abrazando, siguiendo, luchando por esa verdad con justicia, y pues ahí lo tiene usted, al queridísimo Francisco Paco Cruz, gran reportero, gran investigador, gran periodista, gran escritor aquí en Sin Censura, y de quien nos comemos las uñas ya de poder leer su libro.